Porque si nos amamos hay dilema en nuestras vidas Si uno al otro nos curamos las heridas Porque asumimos una historia finida Porque ya no apreciamos el tiempo que hemos vivido Como desvuelas y regresas a tu nido Por nuestra culpa el amor llora y pierde los latidos Por nuestra culpa el amor sufre y llora Y él implora que es falta de atención Y nos culpa a los dos Por nuestra culpa el amor sufre y llora Y él implora que es falta de atención Y nos culpa a los dos Dime Vamos a seguir peleando Cállate y bésame Si tú y yo sabemos que me amas Y no hay nada en este mundo que nos separe Si ya tú forma parte de mi alma Dejemos de jugar Por nuestra culpa el amor sufre y llora Y él implora que es falta de atención Y nos culpa a los dos Por nuestra culpa el amor sufre y llora Y él implora que es falta de atención Y nos culpa a los dos José Lito Let's get it Por nuestra culpa el amor sufre y llora Y él implora que es falta de atención Que es falta de atención Y nos culpa a los dos Sufre y llora y él implora Que es falta de atención Y nos culpa a los dos Por nuestra culpa el amor sufre y llora Y nos culpa a los dos Gracias por ver el video.